Límite cuando x tiende a infinito de raíz de x más 1 menos x ¿Cómo se hace eso? Esto tiende a infinito y esto tiende a infinito ¿Vale? Esto sería infinito menos infinito, que también es una indeterminación ¿Mmm? También lo es ¿Cómo la resuelvo? Cuando hay raíces, lo que se hace es multiplicar y dividir por el conjugado El conjugado de esta expresión es También el signo del medio, ¿te acuerdas del conjugado o no? ¿Y ahora qué pasa? Que cuando multiplico esto por esto me queda El cuadrado del primero, que sería x más 1 Menos cuadrado del segundo, que es menos x cuadrado Partido Raíz de x más 1 Más x Y esto ya es del tipo polinomía Aquí tengo el máximo grado es 2 y aquí el máximo grado es 1 ¿Vale? Entonces va a tender a infinito y según los coeficientes, menos 1 partido 1 es negativo Esto va a tender a menos infinito ¿Vale? Pues todo lo que son con raíces son así Hay que hacer conjugado No, hemos visto 0 partido 0, un número partido 0 que tiene infinito, 0 partido 0 Que hay que simplificar No, no siempre, porque hay funciones, o sea que van a 0 y otras que van a infinito Porque el logaritmo, el logaritmo, la que tiene más importancia, no sé lo que es Vale, esa es otra cosa